Se jubilarán a los 65 años en lugar de a los 60, como actualmente recoge el expediente de regulación de empleo en la siderurgia. La falta de un acuerdo con comisiones obreras no ha impedido, sin embargo, que el gobierno aplique la propuesta de UGT, uso y la federación de cuadros, con la que los trabajadores jubilados cobrarán prácticamente lo mismo que en activo. Todos los sindicatos, sin embargo, siguen oponiéndose a que se reduzca la capacidad de producción de la siderurgia. Para las tres centrales firmantes del acuerdo con la empresa, entre jubilarse a los 60 años, como se establece en el actual expediente de regulación, y hacerlo a los 65 años, habrá un millón de pesetas anuales más para cada trabajador excedente. Yo estoy convencido que los trabajadores lo van a recibir bien, y lo único que están deseando es que sea cuanto antes mejor. Para el titular de industria, que ha respaldado estas nuevas jubilaciones, con este acuerdo se facilitará la gestión en ensidesa y altos hornos. Este acuerdo es importante porque elimina incertidumbres para los trabajadores. El gobierno, sin embargo, seguirá sin el apoyo sindical en la defensa del actual plan industrial que debatirá la Comunidad Europea el próximo febrero. UGT pedirá este año subidas de sueldos entre el 6 y el 7% con cláusula de revisión salarial. El sindicato ha afirmado que estaría dispuesto a aceptar subidas inferiores al 5% siempre que sea a cambio de empleo. Según la UGT, los empresarios están haciendo caso omiso a las recomendaciones de la patronal de que los salarios suban el 2,3%. En palabras del secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, la COE está en babia y fuera de la realidad. Añadido también que el presidente de los empresarios, José María Cuevas, y el ministro de Economía, Carlos Olchaga, se parecen como dos gotas de agua y van de la mano a la hora de pedir moderación salarial. Seguimos hablando de trabajo, pero no en nuestro país. Más de 8 millones de niños y adolescentes menores de 18 años trabajan en Colombia. En algunos casos se juegan la vida todos los días para ayudar en la precaria economía familiar. En el departamento de Bocalla, muchos niños entre 8 y 14 años trabajan en la mina por menos de 1.500 pesetas a la semana. La legislación colombiana prohíbe el trabajo en las minas a los menores de 18 años. No obstante, en la mayoría de los 900 pozos carboníferos del departamento colombiano de Boyacá, trabajan niños de 8, 10 y 12 años. Necesito trabajar porque me toca llevar dinero a mi casa. El carbón colombiano de excelente calidad está muy mal pagado en el mercado. Los salarios de los mineros no son buenos y generalmente necesitan que sus 4, 5 o más hijos trabajen para poder sacar adelante la familia. Los niños mineros de Boyacá trabajan 3 o 4 horas al día después de salir del colegio, pero en vacaciones cumplen turnos de 10 horas. Trabajan a más de 100 metros de profundidad y en condiciones insalubres. Las empresas mineras generalmente de tipo familiar no pueden invertir lo suficiente en seguridad. Los salarios de los adultos apenas llegan a los 20.000 pesos a la semana, unas 3.000 pesetas. Los niños cobran menos de la mitad. No quiero ser minero. En la población de Topaga, la institución oficial Carbones de Colombia ha creado la cooperativa Coope Futuro. Los niños que antes iban a la mina aprenden a tallar esculturas en carbón que luego venden. Hay meses en que los niños ganan en la cooperativa más que en la mina, pero cuando las ventas bajan, los niños tienen que regresar al pozo. Yo estuve en la cooperativa allá en el tallado de carbón. Entonces, mi papá me sacó de ahí. Es difícil cambiar la mentalidad de los padres, sobre todo cuando la necesidad manda. La necesidad obliga a que en Colombia trabajen en distintas actividades cerca de 8 millones de menores de 18 años, la cuarta parte de la población total del país. Futre, la estrella del Atlético de Madrid, ha reiterado en Portugal a donde ha viajado para disputar un partido con la selección de su país, que desea abandonar el equipo y que su voluntad es no regresar a él. La reacción de Jesús Gil ha sido fulminante. El jugador está en venta. Si quieren que me marche, me marcho ahora mismo. Y a nivel financiero, a nivel económico, me da totalmente igual. Me puedo retirar ahora y puedo ir a un equipo a ganar mucho menos. Este es un tema secundario para mí. Estas palabras de Paulo Futre han desenterrado el hacha de guerra en el Atlético de Madrid. El portugués es un jugador de compleja personalidad que con frecuencia sufre depresiones tras las derrotas. Pero esta vez las cosas han ido demasiado lejos. Jesús Gil está harto de Futre y se muestra dispuesto a traspasarlo al primero que llegue con una buena oferta económica. No es necesario que se paguen los 2.500 millones de la cláusula de rescisión de contrato. Gil, resignado a que Futre ha resultado un mal negocio, se conformaría con bastante menos. Si él dice que quiere marcharse y que no aguanta, que está harto, no sé qué, no sé de qué estar harto. Pero bueno, pues entonces, lógicamente, es cuestión de decir, o ahí te pudras o ya está. El presidente se ha reunido con el abogado, el padre y el hermano de Futre, emisarios llegados desde Portugal. Les ha dicho que pongan el dinero en la mesa y que se lo lleven. De lo contrario, deberá cumplir su contrato a la fuerza. Gil acepta que Futre vaya a cualquier lugar menos al Real Madrid. Para este equipo, el precio es de 5.000 millones de pesetas. Un premio internacional o el éxito de crítica no garantizan el estreno de una película inmediatamente. Así ha ocurrido al menos con El Sol del Membrillo, el último largometraje de Víctor Erice, premiado en el Festival de Cannes hace nueve meses. En todo este tiempo, solo ha sido estrenado en Barcelona. Y ahora, por fin, va a ser proyectado de forma general en varios cines de España. Erice ya pasó con éxito el examen de la crítica internacional. Ahora le toca el turno al público español. El Sol del Membrillo, una película difícil, personal, nació a raíz de un sueño del pintor Antonio López sobre un árbol del membrillo. El artista manchego pasó varias semanas dibujando El Membrillero y Víctor Erice estuvo ahí todo ese tiempo, captando su trabajo a través del ojo de la cámara. La película tiene un carácter de diario, de diario de trabajo, de crónica, de carnet de notas, si se quiere. Erice había estrenado su última película, El Sur, hace diez años. Ahora, tras este Sol del Membrillo, no tiene todavía definido su próximo proyecto. Antes de despedirnos, recordamos cuáles han sido los titulares en este telediario. Saddam Hussein decide un alto del fuego como prueba de buena voluntad hacia el nuevo presidente de Estados Unidos. En un acto cargado de simbolismo, Clinton visita la tumba de Kennedy en la víspera de su toma de posesión. El líder serbio de Bosnia intenta persuadir al Parlamento para que apruebe las propuestas de paz de Ginebra. Felipe González, galardonado con el premio Carlo Magno por ser uno de los motores de la integración europea. Jesús Gil, dispuesto a oír ofertas para traspasar a la estrella del Atlético de Madrid, Paulo Futre. Termina aquí nuestro tiempo, gracias por acompañarnos un día más. La cita será de nuevo mañana a las nueve. Les esperamos, buenas noches. Más información en Diario Noche de TV1 y cada hora en Radio Nacional de España. Repsol, ¿les ofrece? Muy buenas noches. Las heladas nocturnas que hoy se intensificaron en algunas zonas del interior y los bancos de niebla que han afectado a bastantes comarcas de ambas mesetas fueron de nuevo los factores sobresalientes dentro del panorama meteorológico de la península. Pero creo que hay una circunstancia digna de resaltarse. Hoy ha nevado, aunque fuese débilmente, en las cumbres de las islas de Tenerife y de La Palma, en el archipiélago canario, en claro contraste con los 20 grados aproximadamente de cada una de las capitales de las islas. En estos momentos, por ejemplo, hay 2 grados bajo cero en el observatorio meteorológico de Izaña y casi 20 grados en la capital de esa isla, en Santa Cruz de Tenerife. Y las imágenes nos muestran el predominio de cielos despejados a que ya nos tiene acostumbrados la atmósfera. Vemos asimismo esos bancos de niebla del interior que comentábamos y como en Canarias, pues ahí sí, la nubosidad ha sido variable y, en general, abundante. Vean el mapa previsto para el mediodía de mañana. Sigue hablando por sí solo. Un potente anticiclón centrado justamente encima de la península ibérica. Y con esa situación de estabilidad tan contundente, ¿qué les vamos a contar que ustedes ya no sepan? En el interior de Galicia y del País Vasco habrá nieblas por la mañana. Despejado por la tarde y despejado también en Asturias y Cantabria. En La Coruña se sobrepasarán los 15 grados. El mayor contraste corresponderá a Vitoria, no se llegará a 10 grados. Numerosos bancos de niebla en Castilla y León, Navarra y La Rioja. Algunos se mantendrán durante todo el día, sobre todo en las capitales de la meseta. Las máximas no superarán los 10 grados. En algunos casos, debido a la niebla, ni los 5. Cielos despejados en Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Bancos de niebla matinales más abundantes en las comarcas manchegas. Donde no persista la niebla se alcanzarán más de 10 grados durante la tarde. Cielo parcialmente nuboso a ambos lados del estrecho, en la costa de Málaga y en Melilla. Despejado en el resto de Andalucía. Máximas cercanas a los 20 grados en las 8 capitales, en Ceuta y en Melilla. Nieblas matinales en el interior de Cataluña y en Aragón. Algo nuboso en el Pirineo catalán. Despejado en el resto de la zona. En Gerona, Barcelona y Tarragona las máximas superarán los 10 grados. Despejado en Baleares. Algo nuboso por la mañana en las costas de Murcia y Valencia, tendiendo a quedar también despejado. Máximas próximas a los 20 grados en todas las capitales de la zona. Y por último, nubosidad variable generalmente abundante en Canarias. Riesgo de chubascos débiles o moderado. En Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife se llegará a los 20 grados. En El Teide, en cambio, apenas se superarán los 0 grados durante el día. Y pasamos a la mar. En las zonas de Gran Sol, Vizcaya y al norte de la zona de Azores, los vientos serán de poniente de moderados a fuerte. Rachas máximas que podrán superar los 30 nudos. Habrá áreas de mar muy riguresa en toda esa zona. Vientos más flojos, del orden de 15 a 20 nudos las rachas máximas en el resto de las zonas atlánticas y también en el mar de Alborán. Marejada con intervalos de fuerte marejada en cada una de estas zonas. Y vientos más flojos, variables, en el resto de las zonas marítimas que nos afectan. Es decir, en casi todo el Mediterráneo, con predominio de la marejadilla. El panorama meteorológico europeo no experimenta tampoco variaciones importantes. Siguen influyendo los vientos atlánticos, templados y, por lo tanto, las temperaturas relativamente suaves para esta época del año. Lluvias en las Islas Británicas, lluvias también en los países más septentrionales del continente. Cielos nubosos con menos probabilidades de precipitación en los del centro. Y ambiente soleado en Italia y en Portugal con temperaturas muy suaves. Máximas en torno a los 14 o 15 grados. Ayer terminábamos con un rayo de esperanza, no para las próximas 24 horas de cara a la posibilidad de lluvia, sino para los primeros días de la semana que viene. Pues bien, hoy tenemos que dar marcha atrás en esa posibilidad. De momento parece que el anticiclón se refuerza y que no da muestras de que tampoco vaya a ceder en esas próximas jornadas. En cualquier caso, estaremos atentos a esa posibilidad, aunque sea remota. Muy buenas noches.